¡De Nueva York! En una semana más, Ecuador se enfrenta a Colombia por los puntos decisivos para la eliminatoria del Mundial 2010. Y esta vez, desde New Jersey, arrancamos este especial con todos los sabores, los colores, los olores de los compatriotas en la Gran Manzana, ¿cachai? Sí, pues sí, parecía que estábamos en algún rincón del hermoso Ecuador. Sus bailes típicos y sus lindas minas. Pero no, era un desfile hecho por miles de miles de soñadores que emigraron hasta la Yoni. ¿Cachai? Una vez al año, los ecuatorianos se adueñan de la calle más comercial de New Jersey. La Virgin Line. Vos desinformando desde la calle 57 con Virgin Line. Y no pregunten el nombre de la street, más bien fíjense en este ejemplo de ecuatorianidad de todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Ay, canijo, mi primo que me ayudó a pasar la frontera, me dijo que en la Yoni viven ochocientos mil ecuatorianos y que cada día llegan más, como yo. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Arreglando las tradiciones de nuestro país. Todos viven en mi país, Ecuador. Oh, güey, ¿y qué me vas a invitar a comer luego? Un chancho gringo, ¿es qué? Y pa' luego es tarde, güey. Y acá estamos con la reinita. ¿De dónde eres tú? De Hackinsack, vino de Hackinsack. ¿De qué? De Hackinsack. Ella ya es gringa. Pues nació en los estates. Señorita provincia 2009. ¿Dónde qué ahora se cuecen habas y acá hay otro reineta? ¿Cómo está la vida acá? Muy bien, representando orgullosamente a mi querida Lausín. ¿Y qué me vas a invitar a hacer ahora luego? A participar al desfile. ¿Y luego? Y luego, no sé. Soy el papá de la... Ah, el papá ha sido el suegro. Güey, con razón me quedaba viendo. Hueste pelada de los dioses paganos, asiento alborotada de las brujas. Y el suegro me enseñó cómo se debe enamorar a una lauceña. ...del antiguo Lausí, o cerro frío. Con poesía. Brama y protesta como el pasajero viento. ¿O acaso tus mudos recuerdos y tu ciega misión atravesar el valle del cautiverio? ¡Chilipungo! ¡Chilipungo! Pues comenzamos nuestra aventura con festejos. De Lausí, el Carmen, de Azogues o Portoviejo. Allí está.